Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo, amigos, bienvenidos a este su programa, Explorando Ando, y pues yo vengo a este programa con un invitado que ya muchos de ustedes ubican, conocen por nuestros programas anteriores, Jorge, Jorge, bienvenido. Hola, ¿Qué tal, Fanny? Buenas tardes, gracias por invitarme de nueva cuenta a tu programa. Y pues el día de hoy tenemos un programa que vamos a hablar de Shrek, una película animada de dos mil uno que seguramente muchos de ustedes ya vieron, disfrutaron, por ahí sabrán que fue la primer película ganadora del Oscar en la categoría de animación porque a partir de dos mil uno los premios Oscar abrieron esta categoría y pues Shrek fue la ganadora, compitió con Monster Inc. y también con Jimmy Neutrón. La verdad es que es una de las películas que más disfrutamos porque es de ese tipo de películas que por su humor negro, por su sarcasmo, por el tipo de personajes que maneja, la puedes ver una vez, volverla a ver y siempre le encuentras algo, algo diferente, algo nuevo y te vuelve a hacer reír. ¿Qué opinas de esta película, Jorge? ¿Qué te pareció? Shrek es universal. Fíjate que yo no sabía que esta historia la habían sacado de un libro que por ahí de mil novecientos noventa y uno, Steven Spielberg o G.O. le convenció la historia, sobre todo por estos personajes que cambian de manera radical lo que teníamos como un estigma de lo que eran los típicos personajes protagonistas, ¿no? La princesa bonita, el caballero príncipe, esta historia. La bella y la bestia. Rompe con estos estereotipos. Y, ¿sabes? Me encanta el personaje y toda la caracterización tanto de Shrek como de Burro. Se obtienen los derechos por parte de Steven Spielberg para poder llevar a cabo una una idea de animación que no logra cuajar sino años después. Así es, él tenía previsto realizarla por ahí de mil novecientos noventa y cuatro, pero se va postergando hasta que nacen los estudios DreamWorks que en los cuales, bueno, Steven Spielberg se asoció junto con otros, pues otros personajes interesantes, David Geffen y Jeffrey Katzenberg. Y, bueno, me parece que el trabajo que salió hasta dos mil uno lleva muchos años de esfuerzo, de trabajo en el guión, de trabajo en los personajes, en el doblaje. Dio un resultado que es universal, como bien decías, y aparte la animación es muy real, o sea, los personajes te convencen, te logran conmover en ciertas ocasiones, la historia es diferente y al mismo tiempo retoma muchos personajes de cuentos clásicos que ya todos conocíamos, Caperucita Roja, La Bella Durmiente y... Los Tres Cochinitos, Pinocho... Y sobre todo es el hacer sátira, ¿no? Esta burla de algunas escenas que ya habíamos visto anteriormente en otras películas. Sí, yo considero que Shrek es una historia dentro de muchas historias, evidentemente todas fantásticas, pero ante la fantasía de las otras historias, Shrek parece muy real. Está el amor, el amor encontrado en cualquier lugar y el amor verdadero, como le llaman en la película de Shrek, es la trama central de todas las cuatro secuelas que al día de hoy existen, y me entiendo, parece que hay una quinta que va a surgir para este dos mil veintidós, pero tienes razón, la sátira que genera, que marca Shrek es única, ver a Pinocho, un personaje que... La galleta de jengibre. La galleta de está para comérsela definitivamente como galleta. Y varios elementos, o sea, bueno, recordemos que es la primer película para niños animada que toca el tema, por ejemplo, de los transvestis o del metrosexualismo. El príncipe es súper vanidoso, es incluso más vanidoso que cualquier princesa, y maneja también muchas cuestiones psicológicas. Apenas estábamos viendo la película de Shrek, para siempre, y me parece que ahí maneja una cuestión hasta del tiempo, como de cuestiones metafísicas muy avanzadas, me parece, incluso para los niños, ¿no? Pero que a nosotros como adultos nos dejan reflexionando, nos dejan pensando incluso en cuestiones como patrones de los padres, o sea, toca cuestiones de fondo que como adulto te hacen reflexionar en serio. Sí, al ver las cuatro películas, muy difícilmente puedes diferenciar imágenes de una y de otra, pero todas tienen esa característica, traen un mensaje muy abierto, muy fuerte, hay que recordar que Shrek es un ogro en todos los sentidos, y que Fiona es una mujer, una princesa, en el mismo sentido, en todos los aspectos que se puede ser princesa. Pero las cuatro, voy para allá, pero en las cuatro secuelas nos muestran una Fiona distinta, hay que recordar estas imágenes que que hacen un un recordatorio a Matrix cuando Fiona está está luchando con los este compañeros de Robin Hood en el bosque. Cuando está armando en el universo paralelo, que esta es la cuatro, ¿no? Sí, Shrek para siempre. En el universo paralelo de Shrek, que Fiona es la lideresa de de una revolución, nos recuerda un poco a las películas de Terminator de Arnold Schwarzenegger, entonces así tiene muchas a muchos acomodos en películas tanto de ciencia ficción como en películas románticas del cine de los Estados Unidos, ¿no? Sí, fíjate que sí ha dado, ha dado frutos la idea de Steven Spielberg al haber comprado los derechos de esta obra literaria, de este cuento en los años noventas, porque entiendo que ha recaudado bastantes millones de dólares y nos ha hecho reír bastante también. Sí, fíjate que dentro de los datos curiosos, ¿quién pensaría que, bueno, el personaje del gato con botas doblado por Antonio Banderas, que fue el protagonista de la película del zorro, en realidad, pues, se cambió la nacionalidad del gato con botas, porque en el cuento original era de nacionalidad francesa. Era francés. Sí, en los años noventas Antonio Banderas interpretó la película del zorro, y hay, hay una, el gato con botas es igualito al zorro, y la 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 marca que hace con la marca que hace con la espalda, que es una B, pero bueno, es la misma secuencia que se hace con con la Z en en la película del zorro de Antonio Banderas. Fíjate, hay curiosidades que uno cuando ve las primeras películas ni se imagina, por ejemplo, yo no me imaginaba que este este actor, bueno, originalmente, Shrek es este, un hombre que sí, que viene del alemán, que significa miedo o sobresalto, y se escribe con C, H, R, E, K, y bueno, de ahí tomaron como el nombre de monstruo. Originalmente Shrek lo iba a hacer Nicolas Cage, el doblaje, pero Nicolas Cage rechazó el doblaje porque pues no quería que su persona se viera identificada con un, con un ogro, pero pues él no iba a saber que esta película iba a tener tantísimo éxito y tantas secuelas. Dentro de los datos curiosos, fíjate que Shrek es de los pocos personajes animados que tiene su propia estrella en Hollywood. Quiero que sepan que estas estrellas cuestan una lana, cuesta, es como un alquiler y cada año tienes que pagar porque la estrella siga vigente y siga ahí, ¿no? Sí, su mantenimiento. Su mantenimiento. Sí, Shrek es un, es un ícono de los dibujos animados y es un personaje que seguramente va a dar para más, para más películas porque aborda, insisto, temas que ya sólo la imagen o sólo la, 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 los dibujos animados, en su caso, este, la técnica con la que se hace Shrek, pues es el, el pretexto porque le puedes clavar cualquier historia. Ahí le puedes clavar cualquier historia a Shrek y seguramente va a reedituar en todo lo que tú quieras. Por ejemplo, entre las curiosidades, no sé si sabías que cuando Fiona está este, eh, así con Shrek comiendo creo que una rata y, y de repente eructa, ese eructo en realidad se le salió a la hora de grabar a Cameron Díaz. A Cameron Díaz. Y decidieron, entonces ahí Burro improvisa y Eddie Murphy le dice, ¿ves? Es tan puerca como tú. Entonces eso fue improvisado y sin embargo resultó bastante auténtico. Sí, y además, bueno, tuvo tanto éxito la, la película de Shrek que se incluyó para la número dos, la película, la canción de Vive la Vida Loca de. Ah, de Ricky Martin. Ricky Martin. Lo que no sé y me gustaría preguntarle a tus televidentes, estamos hablando de de doblaje y recuerdo ahorita, bueno, Antonio Banderas hizo el gato en inglés. Sí. También lo hizo en español. Me imagino que sí, la verdad es que invitación a todo el público para que nos comenten, eh, qué les pareció, cuál es su favorita dentro de todo este universo de Shrek, de películas de especiales, el navideño, el de cuentos de terror, cuál es tu película favorita y por supuesto también este, pues que nos compartan las escenas, ¿no? Fíjate que esta historia de Shrek para siempre es curiosa porque inicia con el egoísmo de Shrek. Shrek quiere un día para él, entonces aparece un personaje pecocito y enanito que le hace firmar un contrato tramposo y bueno, esto lleva a Shrek a una dimensión donde él nunca nació porque el día que le regala este este personaje, pues es justamente el de su nacimiento, entonces es una vida paralela en donde Shrek nunca existe, entonces Fiona nunca fue rescatada y pues todos los personajes del cuento, pues tampoco, hay un montón de ogros que viven debajo de la tierra y bueno, todo es un caos, entonces para arreglarlo solamente tiene 24 horas y pues si no logra enamorar a Fiona, pues va a dejar de existir. Y que como siempre, si ustedes se dan cuenta en todas las películas de Shrek, quien salva la historia es Burro. Burro le dice de nueva cuenta a Shrek que lea las letras pequeñas del contrato, que a poco se le van a poner fáciles, pero él se la sabe de todas, todas, porque ha vivido muchos años con las brujas. Con las brujas. Y hace un doblez ahí con el contrato raro y logra descifrar cuál es la cláusula de cancelación, que dice que algo así que si Fiona lo ves antes de que termine ese día, este, pero que lo vese profundamente enamorada de él, bueno, pues todo se restablecerá. Sí, si recordamos la presencia de Burro, podríamos llamarle este coestrella, tiene más trascendencia la presencia de Burro que la misma presencia de Fiona, porque Fiona pudo haber sido cualquier otro personaje, verde, azul, morada, rosa, y hubiera sido la misma Fiona, pero Shrek sin Burro no hubiera sido definitivamente lo que es. Estamos haciendo un collage de Shrek. Porque maneja muchísimas cosas culturales de otras películas, ya mencionamos Matrix. También hay una escena que a mí me encanta de Flash Dance, cuando baila, hace el baile de la silla y tiene una regadera y queda así todo empapado. El gato. El gato. Bueno, también en algún momento cuando se estaba filmando Shrek, Cameron Díaz tenía alguna relación con un cantante, ¿no? Y sale una, 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 la foto de, en una pared, en un retrato. Ah, la de Justin Timberlake. Y dice este Sir Justin. Sir Justin, ¿no? Sir Justin. Y había ahí algún punto entre Cameron Díaz y. Sí, claro, porque eran novios en esa época que, que se filmó la película. Sí, tiene muchas, muchos aspectos. Culturales. Culturales, de diversión, doble sentido. Y fíjate, fíjate Jorge, que de esta, de estas películas, yo creo que hay también muchas lecciones de vida. O sea, Shrek te enseña como a dejar un poco ese egoísmo, ese mal humor, a divertirte, a tal vez no juzgar a las personas por su apariencia, a saber el significado de una amistad, ¿no? Este burro es incondicional de Shrek, a pesar de que Shrek a veces es bastante grosero. Y creo que es una película que también, aparte del doble sentido del humor negro, pues maneja mucho este sistema de valores, de enseñanzas y de reflexión. Shrek sí es un cuento de hadas a partir de la visión del ogro. Y tienes razón, esa, esa escena en donde se va a casar y decide quedarse como ogro, yo la veo como una, una renuncia al estereotipo de tengo que ser la niña bien, tengo que ser la bien portada, debo de cumplir con ciertos estándares sociales, culturales por ser mujer. Decide ser ogro porque lo hace ser feliz, me parece adecuada esa postura. Es que es un punto muy fuerte, las películas tenemos que verlas dentro del contexto social en el que se hacen, el momento oportuno en el que se escribe el guión o cómo se adapta un guión a un... Bueno, recordar que a veces, pues, perdemos el sentido de lo que significa la familia y ahí en Shrek para siempre lo podemos ver claramente, después de que Shrek, pues, ha visto, pues, en realidad todo lo que sus actos llevaron en consecuencia a las vidas de todos los personajes, como que valora más su propia existencia y su propia vida. Entonces, me parece películas sumamente reflexivas, o sea, me gusta, me gusta verlas una y otra vez porque siempre me dejan algo distinto y me dejan también el Shrek, como que me sacan de ese modo de la vida, de distraer. Pero son bastante recomendables. Les recordamos que es un collage de todas las películas, no estamos hablando de una en específico, sino son todas las que arman el conjunto de Shrek. Pues, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio. Y aquí me despido. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias.